vamos a ver ahora una función muy importante que tiene el planar tracker que es la función de corner pin entonces lo que hace el corner pin con los datos del análisis del movimiento de una superficie colocar una imagen exactamente en esa zona por ejemplo aquí partimos de esta imagen que tiene el fondo verde con unas cruces para facilitar el seguimiento y vemos que la cámara se mueve muchísimo y el resultado final el corner pin ha permitido pues que ese movimiento de cámara lo siga el rótulo que he insertado aquí dentro de la pantalla y luego el fondo verde también nos sirve para cuando yo paso por delante de la pantalla permitir que el que funcione el croma y por lo tanto dar completamente la sensación de que la imagen está ocurriendo realmente en el monitor entonces os voy a enseñar cómo he hecho esto me voy a fusion y vemos que hay dos dos fases en el proceso en primer lugar es el corner pin que tengo el rótulo y la escena y las mezcló en un planar tracker os voy a enseñar qué es lo que ocurre cuando cuando hago esto cuando yo me levanto veis que yo estoy por detrás de la imagen esto es lo que ha hecho el planar tracker con el corner pin y para colocarme a mí por delante lo que lo que hacemos es que vuelvo a colocar aquí la escena la escena original con su fondo verde la paso por un delta que haya y en la mezcla pues ya se mezcla esto que es el fondo y la figura que en este caso el foreground que es esta imagen de aquí vale entonces este es el resultado hay también un problema añadido y es que la imagen tiene unas unas cruces y por lo tanto yo para quitar estas cruces he tenido que coger unas máscaras unas máscaras con el planer transform que me ha generado el análisis del movimiento he hecho unas máscaras que están animadas para ir quitando las cruces de toda la secuencia y el resultado pues es este que habéis visto bueno pues voy a intentar hacer todo esto lo más rápido posible para que no quede el vídeo demasiado largo y enseñaros el procedimiento para hacer este efecto entonces este es mi plano ahora voy a colocar el plano de la de la cabecera lo voy a ajustarlo para que el final que tiene un efecto de sonido coincida con el final de la de la secuencia y estas dos imágenes las voy a convertir en un fusión clip digo new fusión clip entonces ahora cuando llego a fusión me encuentro ya los dos planos esta es la escena le voy a poner nombre y esta es y este es el rótulo a ver a mí me gusta así el rótulo vale pero no los voy a mezclar con un merge sino que los voy a mezclar con un planner tracker planar tracker aquí tengo la escena y aquí el planar tracker como veis tiene una entrada que se llama corner pin planar tracker corner pin ahí es donde voy a meter el rótulo vale entonces en el menú del planar tracker vemos que ahora estoy en track pero tendré aquí la opción de corner pin que la pondré luego entonces voy a seleccionar la zona de búsqueda primero voy a colocar en el en el primer fotograma en el que se ven las cuatro cruces cómodamente este entonces voy a seleccionar la zona que hay que trackear esta es la superficie y entonces ahora lo primero que tengo que hacer es seleccionar el fotograma de referencia que es éste ya no tiene voy a ponerlo grande para que lo veamos bien entonces voy a ir para delante un fotograma y vemos como ya ha seleccionado todos estos puntos de track 2 por cada una de las esquinas ha seleccionado un punto entonces vamos a ir avanzando fotograma fotograma y vemos que va encontrando los puntos así que voy a ir en play hacia delante y ya los tengo todos está más o menos bien pues me vengo aquí al penúltimo al penúltimo al segundo y voy a traquear ahora hacia la zona difícil que es cuando ya entro yo en el cuadro y entonces ya para el equipo pues es mucho más complejo mantener la forma de la pantalla pero vemos que por ahora lo hace razonablemente bien aquí aquí hay que ayudarle un poco bueno pues ya ya tenemos el track completo lo que vamos a hacer ahora es inmediatamente vamos a crear un plan de transform que lo necesitaremos luego para las cruces para mover las cruces ahora voy a colocar el corner pin donde simplemente como habíamos visto antes coloco la función corner pin y ya me tiene que colocar aquí el rótulo para que le ajuste las esquinas entonces cojo una esquina y la colocó holgadamente tapando la pantalla porque luego lo que es el borde me lo hará el croma por lo tanto aquí lo colocó bien para que la deformación de perspectiva sea correcta vamos a verlo y vemos que funciona bastante bien entonces ahora lo siguiente es poner el croma entonces voy a duplicar la escena hago control c control v tengo aquí la escena voy a meter el delta que haya meto el delta que haya y el resultado de del delta que ayer lo voy a mezclar con voy a ordenar un poquito esto para que quede bien bueno así está más ordenado así que vamos a ajustar el delta que ayer ahora selecciono el color para hacer la incrustación y veo como me aparece ya perfectamente el el rótulo y también como no las cruces que luego habrá que ir quitando una a una así que vamos a poner los manos a la obra para quitar las cruces las cruces voy a hacer unas máscaras y las voy a mover con el planar transform que ya tiene la información del movimiento del de la escena entonces hago un polígono y lo voy a llamar cruz 1 entonces la cruz 1 se la pongo al planar transform se la pongo al planar transform y el planar transform el mezclador entonces la cruz 1 tengo que invertir para verla y voy a elegir un fotograma en donde se vea bien la cruz se vean bien las cuatro cruces por ejemplo esta la cruz 1 es esta entonces hago dibujo la forma de la máscara para la cruz vale y vemos cómo desaparece la cruz ahora voy a generar otro polígono que me lo pone a continuación del 1 y lo voy a llamar cruz 2 y recortó mi cruz 2 entonces para que para que esta máscara funcione también junto a la otra le tengo que dar al botón al tipo al paint mode substract entonces dándole a substract veréis que pues ya funciona y así con la cruz 3 y con la cruz 4 veis que el conjunto de estas cuatro cruces se lo puedo ver aquí en el planar transform como habíamos enseñado hace un rato ver cómo estas cruces pues se mueven entonces vamos a ver si si ya lo tenemos voy a agrupar todo esto en un grupo grupo para que no ocupe tanto espacio en el interfaz y esto también en un grupo esto lo llamo fondo esto lo llamo fondo y esto lo llamo cruces y esto lo llamo cruces y ya la interfaz pues está más ordenada entonces así estaría casi todo si no fuera porque hay un momento en el que yo paso por delante de las máscaras y si observáis aquí se ve perfectamente la máscara entonces tengo que hacer una animación en las cruces 2 y 4 para solucionar este problema entonces me voy a colocar en el punto en el que no deben de aparecer ya por ejemplo aquí y me voy a ir a la cruz 2 a la cruz 2 a la cruz 2 y voy a animar el tamaño de la máscara me voy a ir un fotograma para atrás y aquí voy a decir que desaparezca y a la cruz 4 le voy a hacer lo mismo voy a buscar el sitio donde tiene que desaparecer aquí voy a poner un keyframe de tamaño me voy para atrás y aquí voy a decirle que desaparezca esto por supuesto habría que hacerlo con más cuidado pero bueno yo lo voy a hacer así para no perder más tiempo en el tutorial vamos a ver el resultado en el editor tengo que esperar a que haga render y ya luego lo podemos ver pues el último toque que le voy a dar es una función que tiene por defecto aquí el inspector en DaVinci en el editor que es la estabilización voy a suavizar el movimiento de cámara entonces esto me va a hacer un pequeño zoom y va a suavizar los tirones que que pueda tener el movimiento ahora tengo que esperar otra vez a que haga a que haga el render y ya lo pongo a pantalla completa para que lo veáis bien lo que hemos visto y ahora